Hay que entrenar, solo perros. Ah, a Tiny que entrenar. Hay que entrenar culebras. Y mire ese amigo, hay unos que no les gusta que les toquen las nalgas. No les toquen las nalgas ahí. ¿Y los pemitos no les gusta que les toquen? Ah, sí, los recomiendo cuando se le va a tocar a un perro, es que le pongan la mano así. En un prío lo huelen a uno. Acuérdate que esos perros, es como que un hombre alto, venga y tú no lo conozcas, y te pongan la mano en la cara, entonces te va a molestar. Por reflejo le vas a tirar una... Entonces esos son los perros. Pero si ponen la mano así, que él te conozca primero. Oh! Pero ahorita lo toqué atrás y me... Es que eso también creo que sale en una película, va, de que hace gesto y es como un saludo amistoso, va. Pero si hace gesto y es como un saludo amistoso, va. Pero si hace gesto y es como un saludo amistoso. Y creo que él no sabe que le quieren hacer. Por ejemplo él no reacciona porque está entrenado. Pero un perro sí. Un perro que no esté entrenado, o sea, llegaste a la mano. Estos son los que salen también en la película de zombies. ¡Ay no me vuelan! Sí, sí. Son de estos, sale muy rápido. Bonito, bonito Blitz. Fíjate que está delgado, lo que pasa es que se enfermó. Está delgado. Igual que yo... Ellos son así. Imagínate que le murió a un perro de estas porque yo lloré como un aguacatero. Y no me creía que estaba enfermo, va. Miren. Están quietos si quieres ir. Ya está desfocado. Gracias Álvaro, un gusto. Don Johnny, a los del micro nuevo. Estamos haciendo tarde para irnos. Sí, ahorita nos vamos. Vale, entonces ahorita... Diana, ¿quiénes faltan todavía? El sapo y la Josh. El sapo y la Josh. Todos de micro nuevo, va. Bueno, la aproveche. Los esperamos allá en los planes, así que estamos ahí todavía. Si no nos vemos. Hay que ir a ver las cuevas renovadas. ¿La qué? La del diablo. No, no, no. Tampoco, tampoco. Vaya lo que le decía yo, que 20 dólares vale no más, pero... Mante esta caña, man. Y profunda va. A mí te gusta un Johnny. Y la Daisy, por no pagar 20 dólares. Es que la gente, mira. Si Armando dice que no, la Daisy dice que no, y se le mete un capricho, obvio. Se le mete un capricho, se le mete un capricho a la Daisy. ¿Y quién la saca de ahí? Nayeli que no a vos te deje de mi cartera y ja. No, ya no me gustó ya ni agarras. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Me huague. Es para que es blanca de viento. Es para que es blanca de viento. Es que es que es blanca de viento. Es que dice que está bien fregado. ¿Dónde íbamos a la venta? A la venta de estas en citado. ¿De esa marca? Veinte, ¿cuánto costa? ¿De ese blanco por eso? La pasta vale 20. ¿20 dólares? sí clara comer pupusa y tiene tiene cuánto vale en costa rica aquí está el presupuesto de todo lo que me hace falta hacer y esta corona 200 dólares por una crisis así que si no lo tiene la fachada lo tiene lo tiene comido ya porque yo tenía una endodoncia y no me acuerdo que me ha pasado pero se me cayó mucho mp pero hay una promoción ahorita de cordales pero me dijo que con esto cuando vuelva acá igual es el precio que se mantiene y allá es caro eso allá digamos sólo la extensión de cordales sería como todo esto es que hay otros métodos que usa más salvajes haya en costa de a mí me gustan mis dientes así yo estoy en la orgulloso de tener gente así yo sí pero si cuando ha venido otra vez me han dicho me gusta su diente porque no se le pega nada y prefiero tener los dientes así y no toda piñado como el chele por ejemplo si este si necesita si necesitas los dos lados como que son sardinas y peor que eso es que estaban pasando la nayel y que empezó con los bravas que luego la joana la norma la que más mickey anda vamos ahí la diana la jessica la jessica lo tenía horrible también este quien más falta la sofi la alejandra la también la que se puede la no la buena tenía la la cuca la jenny y la fátima todavía se han puesto freno no hay pollo también también y por ahí pero eso empezó cuando íbamos para que la sucia también a fregarlo pero usted le dijo yo les pago lo del comienzo de la noche que después alguien se los quería poner fue bien chivo porque por ejemplo a ustedes les ayudaron con 300 dólares no porque no tuviste la oportunidad y no quisiste si vos yo también un poquito a lo más gordo como le ha ido la vida de acompañado apoyos le va más ronda la cara y la y la barriga cambiado si está bien gordito apoyo pero es que la vida acompañaba que bien orinada porque le tiene una comidita a tiempo ya tienes bien atendido si está viendo televisión patas así abiertas en la mesa aquí está la comida mi amor pero este nos acompañó y sólo pegó y nos hizo cargo el desgraciado apoyo que quiere ser papá y para cuando para cuando el baby pero ya casi casi ya se imagina un pío pío del pollo andayeli bien orgullosa que va a tener un sobrino pollo y si es niña como le van a poner gallina tendría valor de ponerle en ayer y audiencia a la niña sin más de vera de vera y saber que sería lo bueno ahí que tendría las dos tendrían la madrina no pero suena bien el nombre de sin ayer y como que rima ve si nadie le mande imagínese oye si sarahí jensi sarahí también jensi sarahí jensi sarahí un nombre no común con él jensi no es jensi no es común sarahí no es común tampoco sarahí y la combinación de jensi con sarahí también ves y nayeli al otro lado no combina nayeli ve si no combina pero bien si nadie le sigue y tanto odio la tiene tanto malo deseamos que tiene que ver el que tiene que ver trabaja aquí tiene descuento que ay dios porque no dijeron antes son suscriptores son suscriptores yo creo me dijeron que hayan dado un tema pero ya cuando pasaron ya le estaban haciendo ya a ver que le dio a este a este oliver porque llega y me dice ustedes son youtubers me dice si le digo yo los podemos grabar me dijo para subirlo así hombre dale le dije ahí está ajá y grabó y imaginas a youtuber todo un sarro es normal papá y todos tienen sarro a acabar si lo de la plaga se puede limpiar los dientes porque no va a poder ustedes que es un gran margando es un gran 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 45 segundos para enseñarlos 43 ahí estamos nosotros ve ahí está un gran y todos con la gran sonrisa colgate va mire la sonrisa y vamos ahí vamos y ahí vamos y todo y luego todos nos regresamos otra vez bueno ya me quedé bueno entonces picho a comprar porque se viene la aceleración del día de la madre así que hay que darle lo que lo que se merece aquí aparezco yo y yo también aparecen ustedes pero yo aparezco ahí estoy miren ahí estoy ve ahí estoy ve mire pero eso no importa aquí ve nombre yo quiero verle y eso es todo qué bonito soy bueno que con mi boca no necesita ni siquiera ponerme nada para abrirla porque ya automáticamente mi boca se abre gran bocote no les cuesta nada en cambio de la vez está pequeña la de la mona está pequeña la de la niña y más pequeña todavía la hechuga está pequeña el diablo tiene termina trompa yo creo que no sufrimos de eso vaya entonces a cocinarle la madrecita así que vamos a comprar las cosas pero vamos a dar los planes a comer